...debido a, en estos momentos, lo que está presentando el planeta. Por ejemplo, hay 910 millones de hectáreas que se están convirtiendo en desiertos, casi al tamaño australia en el mundo. El desierto de Sahara está avanzando extraordinariamente sobre Mauritania. Hay dos glaciales, uno de ellos es el Uman y el Hobart, uno de ellos está avanzando a 33, a 30 metros por ciento, hacia la zona de Alaska. Una cosa realmente que tiene alarmados los científicos. La temperatura está subiendo. La capa de ozono ha sido rosa. Bueno, ya entendemos esa parte, puede ser que nosotros mismos, el hombro, la tecnología, como usted lo explicó, pues estamos yendo contra la naturaleza. Pero para ir más al punto, ¿Castro va a morir pronto? Castro va a morir, pero no es natural. ¿Y cuándo? Castro evoluciona una enfermedad que es de carácter circulatoria que le va a ir haciendo perder contacto con su imagen, esa imagen carismática que él siempre ha mantenido. Esto, pues, lo va a desestabilizar psicológicamente y de acuerdo a todo el cálculo... ¿Usted ha desestabilizado hace tiempo? Bueno, me refiero a la cuestión de su imagen. Sí, no entiendo, pero ¿cuándo? Para un individuo como él, su imagen es muy importante. Al perder contacto con esa imagen, al no poderla controlar, me refiero a eso, pues entonces va a ver una involución hacia el año 98 o 99. ¿Por qué? Porque él va a intentar extender su vida para verles bajar la bandera norteamericana norteamericana en la base naval de Guantanamo. Verla descender, ese es uno de sus objetivos básicos. Pero no hay en su cuadro, tanto en el análisis cabalístico que yo les cedí a ustedes, como en el análisis astrológico, como en el análisis quiromántico, no hay absolutamente ningún éxito por parte de golpe de Estado, ni por parte de intentos de asesinato, ni mucho más. Ah, bueno, pues vamos a hablar entonces con ojalá, ojalá esperanzas. A ver, profesor Juan John, a ver, ¿cuáles son las predicciones más conocidas suyas que se han realizado? Yo le he tenido aquí antes. ¿Se recuerda de alguna que hizo el año pasado que hizo para purificarnos? ¿Por qué no nos podemos purificar sin necesidad de tanta tragedia y tanta pérdida de vida humana? Si nosotros retornáramos a la época de Cristo, pudiéramos decir que en aquella oportunidad creía todo el mundo en Cristo. No creía. No, obviamente no. En esta oportunidad tampoco. Solamente el ser humano cree cuando está al filo de la navaja. Entonces nosotros mismos estamos provocando nuestra propia destrucción. Y no nos damos cuenta... Mira, nosotros provocamos nuestra propia destrucción. Nosotros mismos nos castigamos. Dios no es un Dios castigador. Dios no es... Dios es un Dios de amor. Cristo, Cristo, lo tenemos nosotros mismos. El hecho de que tú pertenezca a un lugar y yo no pertenezca no quiere decir que no seas cristiano, porque Cristo de todo el mundo a nadie le entregó un certificado como un hijo único. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de esas situaciones el ser humano se debate en constantes contradicciones. Nosotros provocamos la negatividad y nosotros provocamos también la parte positiva. Piensa bien y se te da bien. Piensa mal y se te da mal. Ahora, usted habla de una ley migratoria que va a ocurrir dentro de poco, especialmente que va a afectar mucho a la costa oeste. Y hemos visto, porque ya he realizado muchos programas, donde se está presentando entonces la guerra contra los ilegales. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, nosotros, por lo que hemos observado desde el punto de vista de nuestras percepciones y nuestra profunda meditación, a partir del próximo año, ya antes que termine este año, estamos en el mes de noviembre, y siempre acuérdate de esto, va a haber una persecución constante en sentido general aquí en los Estados Unidos contra todos los ilegales. Pero en el caso de México y California, va a ser un punto centro, no solamente de los mexicanos, sino de distintas personas que van a querer entrar en ilegal y se van a producir muchas muertes. En ocasiones... ¿En la frontera? En la frontera. Se van a producir muchas... ¿Más de las que hay hasta ahorita? Más. Se van a producir más. Pérdidas de vida. En la ilegalidad esa va a ser una persecución constante. Y en otras ocasiones que van a entrar en una forma vinculada a otros elementos, se van a producir muchas pérdidas de vida ahí. Ahora, yo quiero que me explique más sobre eso y sobre la economía, si la economía finalmente se la puede recuperar o no, pero yo me voy una paso porque después... Se va a empezar a estabilizar en parte a partir del año 95. Sobre todo aquí en Estados Unidos y en la Florida. Van a haber grandes compañías que nunca soñamos que iban a cerrar y van a tener que cerrar. Grandes compañías. Los negocios... ¿Eh? ¿Cuáles? No podemos decir los nombres de cuáles porque sabemos que son grandes compañías. Monopolios incluso van a cerrar. Incluso los pequeños negocios cada día van a ir de mal en peor. Eso hasta el año 95 por lo menos no se va a normalizar. Usted dice que hay un accidente en la Florida que va a causar muchas muertes y que en Nueva York van a ocurrir temblores y inundaciones. Sí, mira, van a haber muchos accidentes por fuego. Porque decíamos al principio que hay tres... Como los que hay en California. Hay una combinación entre los cuatro elementos. Hay una combinación. Desde la Patagonia, cogiendo el Pacífico, China y Japón van a haber algunos volcanes en erupción. Van a haber muchos accidentes por fuego, pero también va a haber muchas inundaciones. El aire va a cooperar con toda esa serie de situaciones porque, lógicamente, se le ha hecho mucho daño a nuestro planeta. Nuestro planeta es nuestra casa. Debemos explicarlo. ¿Pero podemos hacer algo para detener eso? Ahora te lo voy a decir. Nosotros hemos deshidratado toda la capa de ozono. Somos los únicos responsables de eso. Hemos contaminado nuestras aguas. Las hemos contaminado. El aire lo hemos contaminado. Pero algunos nos hemos dado cuenta y hemos tratado de empezar campañas en contra de la contaminación. Esos algunos y esos que están en la campaña, en conclusión... Pero usted me está diciendo que no hay esperanza. Hay esperanza. Perdón, perdón un momentito. Hay esperanza, pero la única esperanza que hay es que todos se pongan de acuerdo y que mediten constantemente, que oren hacia las energías cómicas. La oración y la oración no son suficientes. Más puede un ministro de Educación sobre las estructuras que un yoga meditando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hace falta es una reacción a nivel consciente de la humanidad contra los poderes que están trabajando. Pero y aquellos que no se dan cuenta, porque nosotros los que trabajamos en medios de comunicación tratamos de concientizar a la gente. Bueno, pues dedique un programa mensual a esto y entonces quizás a través de su programa podamos hacer concientización. El problema es que yo los hago, pero la gente no los ve. No los ve ni los interés. Hay que ir entonces a los lugares. Hay que ir a los lugares, porque el problema son los poderes. Por ejemplo, en el este de los Estados Unidos hay una serie de familias, descendientes de ingleses, que están asociadas al Club de Roma, que es un club. Diariamente podemos cambiar el destino, pero sí podemos aminorar, digamos, las grandes catástrofes. Pero es que yo me acuerdo de verdad, resignar a que no hay esperanza, tiene que haber esperanza. Pero es que eso depende como tú lo mires. Yo estoy deseando que el cambio se produzca. Es necesario cambiar este planeta, esto es un desastre. Esta sociedad es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque nosotros nos hemos encaminado completamente por el mundo material. Nos hemos olvidado del Espíritu, nos hemos olvidado de Dios. ¿Y qué está sucediendo? Nos hemos olvidado de nuestra madre tierra, que ella es la que nos alimenta, la que nos dio la vida. Estamos destruyéndola. Ella no va a hacer nada más que lo que tú harías si tu casa estuviera sucia. Limpiar la casa. ¿Y cómo va a limpiarla? Con aire, con agua, con fuego, con los elementos que ella... Lo ha hecho ya anteriormente, porque esa no es la primera vez. Cuando la civilización... ¿Y cuántas vidas se van a tener que perder entonces para limpiar la casa? Bueno, según todas las predicciones que yo he leído, es casi una tercera parte, o más, de la humanidad. A ver, ¿qué es lo que dicen los extraterrestres? Bueno, es una etapa, es el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Los extraterrestres... No, no es un punto maravilloso. ¿Por qué usted dice... Bueno, es positivo. Pero ¿cómo va a ser positivo tanta tragedia y tanta inundación? Pero ¿por qué tanto temor a la muerte, María? Es necesaria la purificación. No, 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 purificación, es renación. Yo no tengo temor a la muerte, es decir, que a mí me gusta hablar de la muerte porque yo sé que es algo y hay que estar preparado. Pero yo pienso que puede haber alguna forma, sin necesidad de tanto negativismo, que se pueda mejorar. No tiene que haber negativismo. Sí, hay una forma. Yo sé que en las tragedias, en las familias, por ejemplo, es lo que más suena en las familias. Pero yo siempre he dicho, pero ¿por qué se tiene que morir alguien en las familias para que todos se den cuenta que se quieren? ¿Por qué no podemos hacer todos los días de la muerte? Porque el hombre está dormido, está dormido y está completamente embelesado en el sueño de la materia. El hombre no quiere despertar. Yo he venido a esta ciudad especialmente, primero porque recibió una meditación que debía hacer esta labor, que no la quería hacer, por cierto. Y para tratar de despertar a mi familia, mi familia se... ...a que yo le hable del tema. A ver, yo me voy a ir una cosa. ¿Qué es su familia está en contra de lo que usted hace? ¿Por qué usted piensa que esa es la misión y quiero que me hable de los extraterrestres? ¿Por qué? Y si es que es verdad que ellos son los reales profetas. ¿Y por qué entonces no podemos cambiar el mundo de una forma objetiva sin necesidad de tanto negativismo? Aunque yo sé que todos vamos a morir y puede ser que la muerte sea un principio de algo bueno. Por eso regresé. Es sumamente positivo. No hay nada negativo en este campo. Pero usted dice que en el 94 Miami va a quedar bajo agua. Exacto. Y van a caer tres cometas. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo con esto. Yo hice una predicción... Servión, este es mi turno. Bueno, pero... Usted ha hablado muchísimo. Déjame explicar. Perdón un momentico. Después usted habla. A ver, a ver. Deje que ella hable primero y después a usted. Perdón un momentico. No, yo le agradezco mucho al público que actúe emocionalmente. Pero, según se me explicó, la dialéctica del programa se puede interrumpir. Y yo no he hecho nada más que precisamente cumplir con la dialéctica del programa. No, no, no. Ella dijo que eso es que interrumpa cada persona. Es cierto, profesor. Pero es cierto que yo le estoy dando a cada uno primero su padre. Entonces, deje que ella hable y después que ella diga... Efectosamente voy a esperar el tiempo que usted me va a ofrecer para rebatir esa atención. Exactamente. Ok, gracias. Muy bien, Berguín. ¿Por qué me aplauden ahora? ¡Ah! 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 Este... La realidad es que eso no es una... una profecía mía, es de la Virgen, ¿verdad? Y esto coincide con las profecías de los indios Hopis, esto coincide con las profecías del mapa I am America, que yo lo traje y está ahí, que ha sido dictado por los maestros ascendidos, esto coincide con las profecías de muchos y diferentes extraterrestres. Y tenemos unos mapas que usted va a utilizar a través de nuestro programa, para que me vaya diciendo qué es lo que va a pasar con Miami, si va a quedar bajo agua en el 24. Sí, según las profecías, el año que viene, y eso es algo que, claro está, las profecías pueden cumplirse o no. Exacto. No podemos asegurar que es 100%, el año que viene Miami va a quedar debajo del agua conjuntamente con New York, la ciudad de New York, y Washington, D.C. O sea, casi toda la costa este. Las tres ciudades más importantes de la costa este. Y aquí tenemos el mapa para que se den cuenta Miami, Florida, que está obviamente al sureste y pues Nueva York, pues al noreste y Washington en el centro. Y también está viendo el Mississippi, el río Mississippi, cómo se va a quedar con un gran territorio de Texas. Entonces se van a desaparecer estas ciudades. Entonces se van a desaparecer estas ciudades. Entonces se van a desaparecer estas ciudades. Entonces, no, son nada más que estos territorios. Pero California no. Espérese, eso es el año que viene. En el 95, usted mira, el territorio de California se va completo, nada más que queda una islita nevada y usa. Pero por eso, ¿por un terremoto o por qué? Sí, eso va a ser un terremoto muy grande que va a haber en el 95 según las predicciones. ¿Verdad? Entonces quiero decir que Denver, Colorado, se convierte en un puerto de mar. Hay mucho territorio que va a cambiar. Todo ese territorio que la tierra va a sumergir y que ya lo ha hecho anteriormente, como lo hizo con la Atlántida y la Lemuria, y que ahora esos territorios ya después de que ella los ha remojado y los ha lavado, los va a sacar para afuera. ¿Usted dice que Atlántida va a resurgir? Sí, sí. Yo tengo aquí un mapa que te lo puedo mostrar según las profecías. El Atlántida era el continente que estaba en el océano Atlántico. Este anillo gigantesco comprende las islas del Caribe. ¿Pero cómo va a resurgir? ¿Entonces va a bajar el nivel del agua? No, el terreno va a subir. Ah, el terreno va a subir. Es que ya está aconteciendo. Ya hay una isla en el Golfo de México que ha sido declarada en las noticias que científicamente ya esa isla está apareciendo. Entonces, los tres cometas se van a caer. Para que entonces el profesor me diga por qué tiene extraterrestres en contacto. Ok, los tres cometas, según los extraterrestres, porque esto viene de fuentes extraterrestres, y especialmente... ¿Los extraterrestres se lo dijeron? A un contacto que yo conozco, y no solamente a uno, a muchos contactos. Se lo profetizaron a una amiga tuya, a una amiga tuya. Sí, a distintas personas, a distintos contactos. Especialmente este extraterrestre que se llama Aspat Sheran, él está al comando de una... de muchas naves, que son los que se van a encargar de hacer la evacuación de la humanidad cuando llegue el momento cumbre. ¿La evacuación de la humanidad? De la humanidad, sí. Ellos van a salvar la raza, porque va a llegar el momento... ¿Pero estos tres cometas dónde van a caer? Van a caer, son tres, uno va a caer en la Polinesia, el otro en África, y el otro se supone que en el desierto de Nevada, aquí en los Estados Unidos. ¿Va a destruir todo? Sí, no, 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 es absoluto, al contrario. Esto está planificado, inclusive su peso y la medida, para tratar de meter a la Tierra de nuevo dentro de su órbita. La Tierra se ha ido moviendo, como ustedes saben, esto es científico. Gracias a la acumulación de energía negativa sobre el planeta. ¿De nosotros mismos? Claro. A ver, me voy a dar una pausa, porque entonces el profesor está en total desacuerdo con esa profecía. Yo quiero saber por qué tu familia está en contra de que tú digas esto. Con esto regresamos en Mariola. Decir la verdad y el segundo deber es no atreverse a mentir. Y yo simplemente estoy en función no de la verdad mía, sino de una verdad, y la trato a través de ese punto de vista científico. Número uno, estos mapas que se acaban de presentar no son más que una gráfica robada, de una manera indecorosa, al gran profeta de los profetas, después de Nostradamus, que nunca se le ha hecho un programa, que se llamó Edgar Cayce, que tiene 40.000 profecías. ¿Me entienden? Que definió paso a paso lo que iba a pasar en los Estados Unidos de Norteamérica, frontera por frontera. ¿Está bien? Segundo. O sea, estas profecías que ha dicho ella son de él, pero usted dijo que no está de acuerdo. No, 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 un momentito. El mapa ese es una reproducción, un plágeno, de lo que Edgar Cayce dijo. No estamos analizando Edgar Cayce ni las profecías de Edgar Cayce. Yo particularmente considero que Edgar Cayce fue un hombre verídico, pero no estamos analizando de su personalidad. ¿Pero ella dice que el mapa no es ahí? No, no, este mapa es de una organización que está trabajando a nivel planetario con una manipulación que se llama la Nueva Era, que no es más que una conspiración, que es la conspiración de Acuario, que fue elaborada en los años 60 y pico en el Instituto Octavio de Psicología de Londres. ¿Conspiración para qué? Conspiración, por ejemplo, la primera que se hizo fue evitar que la única generación que iban a ser sin guerra y sin depresión se destruyera, que fue el movimiento hippie. Segundo, mantener manipulado a todo el planeta y entretenido para que no hagan conciencia real de esas manipulaciones políticas y económicas de esos hombres que, por ejemplo, el señor Rothschild, que tiene 15.3 trillones de dólares, que ninguno de nosotros no vamos a traer jamás, ¿entiendes? Y que hacen y deshacen y se reparten el mundo a través de los non-groups. Pero es un objetivo, todavía no he terminado un momento. Pero es un objetivo, porque si hablan tanto cada uno, pues no terminamos el problema. El factor Atlántida, el factor Atlántida, Platón jamás habló de continentes. Geológicamente... Pero ella dice que ya está resurgiendo. Está hablando de continentes. Geológicamente, no está probado que la plataforma... Ok, yo creo que haya interacción entre los dos. Ok, perfecto, ahora la va a ver. Que la plataforma que está en el Atlántico sea continental. A ver, dime. No hubo continentes, hay islas. Y el surgimiento... Pero hable, porque si usted habla sobre el programa completo. Bueno, yo no sé si ella no me interrumpa, es un asunto de ella. La sumersión y inmersión de tierras siempre ha existido. Está en el manuscrito del Puber, está en las predicciones... Yo creo que quiere defender, ¿no? Bueno, pero es que si él no se calla, yo no puedo hablar. Ya, estoy callado para que usted hable. ¿Se supone que usted me interrumpa? No, no, no me gusta hacer eso. Yo soy una persona que me gusta respetar el tiempo y la palabra de la persona. Ese mapa no es de ese origen que él está diciendo, ni es ningún plagio. Este mapa lo recibió una mujer norteamericana de origen campesino. Y la organización se llama I am America. O sea, yo te puedo dar toda la información. Puedes inclusive conseguir el vídeo si quieres, la puedes conocer a ella. O sea, que parece ser que él está hablando de otro mapa, no de este mapa. No, yo no estoy hablando de mapa. Como se puede interrumpir, voy a interrumpir. Yo le puedo ofrecer toda la información también científica que le puedo dar. ¿Ok? Pero va a estar bajo las aguas, no por una tsunami, no por una ola de esa arrasadora. ¿Por qué? Va a estar porque el nivel del agua está subiendo. Ah, bueno. Está subiendo. Pero estoy en el 2076, en el 94. Yo estoy de acuerdo con... ¿Y por qué aplaude? O sea, en ningún momento yo he hablado de ningún maremoto. Yo soy, según las profecías que yo he leído y que yo he estudiado, es que el nivel del agua va a subir y eventualmente... Pero ustedes dicen en los que vienen. Sí, pero esas son las profecías de la Virgen, ¿verdad? Ahora, yo no puedo garantizar... La Virgen María. Yo no puedo garantizar... Yo sé que la Virgen María, pero imagínense que hay tantas Virgenes que se aparecen. Le estoy preguntando... ¿Qué es la Virgen? Pero es que la misma Virgen aparece en muchos lugares. Ella lo ha dicho y lo sí. Pero cada Virgen tiene diferentes profecías. Yo dije que el origen de estas profecías de que yo les estoy hablando es a través de un canal que se llama Annie Kruger. Y que todavía es una monja claustrada y creo que los papas sí las leyeron y la gente todavía no sabe. Hasta alguna gente dice que puede ser el fin de la Iglesia Católica. Bueno, yo quiero que vino la cizaña y se ligó con el trigo. A ver, a ver, dime profesor que tú querías decir algo... Quiero preguntarle algo... Necesito que me diga... Porque me has dicho todo lo que dice la Biblia. Ahora yo lo que necesito... No solamente que me lo digas a mí, sino a muchos del público. ¿Qué dices tú? ¿Qué digo yo como qué? Como hombre, como hermano, como hermano. Bueno, mira, yo soy una persona transformada porque en mí vive, vive Cristo. Yo creo que si el mundo no se arrepiente, van a pasar por esto, que ustedes están recibiendo la revelación. O sea que podemos evitarlo si nos arrepentimos a tiempo. Acuérdate, Dios escribe en reglones tortilos. Pero sí podemos... Dios usa a todos. Pero podemos, si nos arrepentimos a tiempo, ¿podemos evitar esta destrucción? No, no la podemos evitar. No, esto va a pasar. El Señor lo habla en su palabra y Él dice que todas estas cosas van a pasar porque el mundo, mira, así como pasó con Noé, así mismo como pasó con Noé, así pasará en esta generación. Pero ¿por qué no aprendemos? Porque tenemos que pasar otra vez por lo mismo. Porque el hombre anda en concupiscencia. El hombre amó más las tinieblas que la luz. Dios hizo todo bueno, pero el hombre amó más las tinieblas. Entonces somos más malos que buenos. ¿Ah? ¿Somos más malos que buenos? Parece que sí. A ver, dime, Teodoro. Bueno, es que cuando el hombre se aparta de las leyes divinas, y indudablemente este es un planeta donde la materia tiene, digamos, una gran presencia, ¿verdad? Entonces el hombre se va por ese camino, se olvida del mundo espiritual. El hombre trata de sustituir a Dios y convertirse él mismo en un Dios en este plano. Ya cuando el ser humano ascienda a otros planos más altos, llega un momento que entonces empieza a reírse por otras leyes. Aquí estamos regidos por la ley del libre albedrío, donde tú tienes la opción de hacer y decidir con tu vida lo que tú quieres, al igual que con el planeta. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Porque me tengo que ir a una pausa. Yo quería terminar... Claro, si se tiene que ir a una pausa y después de entonces la pausa. Ok, yo me voy a ir a una pausa y enseguida regresamos para ver lo que piensan ellos. Y lo que piensan ustedes, si de verdad se puede predecir el futuro y la destrucción o no, y si podemos hacer algo para evitarlo. Por eso regreso. Projetos de la destrucción, eso es lo que estamos hablando hoy en María Laria. A ver, profesor, en desacuerdo. Bueno, voy a explicar lo que yo considero. No es mi verdad, pero estoy en busca de esa verdad. Y por lo tanto trato de buscar cada día los conocimientos que otros hombres que tienen quizá más oportunidad que yo, porque tienen más dinero, porque han estudiado otras carreras que no he podido estudiar, como la arqueología, como la paleontología, etcétera, etcétera, aportan al conocimiento diario. Discutir de religión es algo que simplemente implica pasiones. Y yo no quiero herir sentimientos de nadie, simplemente exponer hechos. Cuando se acepta la idea de un Satán, por ejemplo, como se mencionó ahorita, se está aceptando la idea del maniqueísmo, que es una religión muy antigua, fundada por manes, y que está prédicamente en la Biblia ese encuentro. Por ejemplo, el libro de Hobbes, donde Hobbes, que es un hombre que ama a Dios y que es recto con Dios y que sigue sus leyes, simplemente Satán va a donde está el trono de Dios y le dice a Dios, bueno, tú no has probado a Hobbes, pruébalo para que tú veas, y para que tú veas que su fe puede fallar en algún momento, lo estoy diciendo con mis propias palabras. Es decir, que se comparte el poder. Yo no puedo admitir que exista un Dios que comparte el poder con el mal. Absolutamente. Ni tampoco puedo admitir de que haya un Dios absoluto que se nutre a sí mismo y que al mismo tiempo participa del caos en el mundo este, donde todos los problemas que existen se lo ha buscado el hombre, no lo ha buscado Dios, por supuesto. Después, si vamos a ver el término del anticristo, como aquello que todo lo que se pone a Jesús, diríamos que los primeros que fueron, el verdadero significado del anticristo fueron los propios judíos, que negaron a Jesús. Sin embargo... Pero siempre han existido. Bueno, pero vamos al caso, pero en el caso de, específicamente, el protestantismo, vinculan mucho lo que es la Nueva Jerusalén, la parucha, la segunda venida de Cristo, a ese pueblo elegido, que en nombre de ese pueblo elegido, el Jehová del Antiguo Testamento, aniquila, a través de guerras, a través de sacrificios, 2.159.638 personas. No está contado por mí. Hay que irse al libro de Freixedo, ¿Por qué agoniza mi iglesia? Para que lo puedan encontrar el dato. Entonces, es un tipo de fundamentalismo, que también adolece el islamismo y que adolece el judaísmo, que no admite previsión histórica. Yo, por ejemplo, en lo que se refiere... Entonces, si usted, y en otra, si usted no admite que haya un Dios que comparta su poder con Satanás, él admite que Satanás, en realidad, que todo esto es obra de Satanás, sabemos que sí existe, porque sabemos que hay familias que están en contra de familias, vemos padres e hijos que están... A veces vemos a esposas matando a esposos, vemos abusos entre las familias... Porque no son las potencias que dominan... Pero obviamente Satanás sí tiene poder. Satanás es una palabra... Entonces, lo que yo le pregunté a él, ¿Dios no ganó la batalla? No, claro que no la ha ganado. Claro que no ha ganado. Si la batalla, la batalla comienza con la creación. La creación, precisamente, es la que engendra toda la violación de la ley divina. ¿Cuál es la ley divina? La ley del código genético, con la que usted viene, que es lo que se llama el cordón dorado. Cuando se empiezan a mezclar esos genes, que usted tiene, por ejemplo, en el mismo caso de Lodge, esa mezcla de cuando las hijas pernoncan con el padre en la noche, esa mezcla es lo que ha traído una degeneración y una caída. ¿Entiendes? Y ese código genético, que es el que revela realmente esa conexión directa, ese linaje a través del cual se supone que viene Jesús... Ahora, él dice que orando... Es el que ha sido violado. Ahora, la mayoría de ellos dicen que orando es suficiente. Usted dice que orando no es suficiente. Yo quiero saber qué es lo que piensa el público. ¿Qué piensa si de verdad se puede predecir el fin de una era, para no decir el fin del mundo? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Y si usted cree esto, quizás no lo cree. Primeramente, buenas tardes. Yo he estado sumamente inquieto con que viniera este segundo día para esto. Primeramente... ¿Tiene todo escrito? Es una cosa sumamente simple. Primeramente, es una cosa muy simpática, que todos nos preocupamos por el final del mundo. Pero lo más importante es pensar qué es lo que nosotros venimos a hacer a este planeta. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Otra cosa. Cada cual interpreta... ¿Cuál es el sentido? Permiso. Cada cual interpreta... Pero tú estás haciendo una pregunta, pues contéstamela. No, no, no. Es que yo tengo que dar mi opinión, porque... Pero dime, ¿por qué estás aquí entonces? ¿Por qué estamos en este mundo? Permiso. Es que eso no es lo que yo quisiera contestar. Yo lo quisiera dar mi opinión sobre lo que se ha dicho aquí, porque se ha especulado bastante, pero siempre caemos en la misma situación, que pensamos que cada cual tiene una verdad. Mira, cada cual interpreta una situación de acuerdo al grado de conocimiento, experiencia o práctica de una situación que tiene. Otra cosa. Si venimos a ver desde el punto de vista de la astronomía, nosotros en el universo, nuestro sistema solar es un minúsculo punto en el universo que se expande constantemente. ¿Pero qué es lo que me quieres decir? Nuestro planeta Tierra, todos los días, las 24 horas del día, está siendo bombardeado por cientos de aedolitos. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Por una cosa, que desdichadamente, este señor, con todo el debido respeto y todos los demás, salvo el que más se acerca, es acá, este caballero y el otro. Vaya, vaya, desde el punto de vista de la... No tenemos que preocupar, para nada. Nosotros podemos desaparecer ahora mismo, desde el punto de vista de la astronomía. Por favor. Ay, no. Esto es lo que pasa, que somos muy ingenuos. Todos los tomamos con mentalidad de niños, y hay que ser estudiados. Tú no te preocupas por el fin del mundo, para nada. A mí no me preocupa. A mí lo que me interesa es vivir el día de hoy, ahora bien, el planeta. A ver, a ver, a ver, a ver, que tengo mucha gente que quiere hablar, a ver, dime. Que a él lo que le interesa es vivir el día de hoy. Luis, hermano Luis. Yo quería hacer una pregunta, porque... Vadi. ...un tío pastor que vino de la iglesia nazareno, y me estuvo explicando sobre Salah y Hussein, que está reconstruyendo el templo de Babilonia, que estuvo mucho tiempo destruido, y eso es una profecía que está en la Biblia también, que me explique algo acerca de esto. Pero yo quiero que, para no entrarnos en terrenos demasiado hondos... Mi opinión. Si no, quiero saber de qué religión viene. Ese sombrerito, pero ese sombrerito de... Ah, para que tú veas qué sorpresa. Parece que estás vestido de... No, pero dime, dime, ¿tú crees? ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en el fin del mundo? ¿Qué tú crees? Bueno, en una Biblia dice que Dios es amor, pero dice que también es fuego consumido. Cuando la gente mira la parte buena de Dios, que es bueno y maravilloso, pero dice que como un padre bueno y amoroso, también Dios castiga. Cuando nosotros cometemos errores, por lo menos mi papá una vez me dio una entrada nalgada, y le rompí un litre y le eche casi, pero bueno, porque yo soy soberbio. Entonces el fin quizás es un castigo por lo que hemos hecho nosotros los hombres, que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Yo creo que en parte sí. A mí no me gusta pensar que Dios castiga, no me gusta pensar que Dios es un Dios que castiga, es un Dios de amor. Dios trata de corregir. Como un padre corrige a un hijo, él trata de enseñarte lo mejor. A mí me ha dado palo como loco, porque yo soy cabezón. A ver, a ver, dime. No, Dios no castiga. El resultado de lo que va a pasar aquí es a producto de que el universo se está expandiendo y cada cierto tiempo el universo entero renace. Ahora, este renacimiento sería un renacimiento, digamos, suave, sería armonioso. Si nosotros no hubiésemos destruido de la manera que hemos destruido el planeta, el resultado de las catástrofes es ese. De todas maneras, el cambio es necesario para un cambio que necesitamos. No es necesario, de todas formas. Mira, María. O sea, perdón, el planeta va a cambiar de dimensión, va a salir de una dimensión y entrar en otra. Con permiso. María, mira, Dios no castiga a nadie. Hay un concepto falso, basado en determinados dogmas religiosos, en que se utilizó en determinado momento la frase esa de que Dios castiga, con la única finalidad de manipular al ser humano en el temor, en el temor, rompiéndole totalmente el libre albedrío del ser humano para hacerlo bueno o para hacerlo malo, que Dios lo respeta. Ahora, el castigo existe, pero no es Dios. Son leyes inviolables, universales que suceden. Si tú quieres convertirte en Satanás, tú eres Satanás. Si tú quieres convertirte en Dios, tú eres Dios. Porque Dios nos creó a nosotros conforme a nuestra imagen y semejanza y por tanto tenemos poder. Lo que pasa es que hay una diferencia entre Dios y el ser humano. Que nosotros, mientras que dependemos de un vehículo físico, Dios no depende de eso. Y entonces, para armonizarnos con la ciencia verdadera divina de Dios, tenemos que orar y meditar y unificarnos todo con Dios. Bueno, eso... Sí, eso ha sido el mensaje de la Virgen muchas veces. Eso es lo que hay que hacer para salvarlo. Le doy una pausa y enseguida regreso. A ver, dígame, señora. Yo estoy de acuerdo con el señor, en primer lugar porque se ve que sabe mucho y en segundo lugar porque se aproxima mucho a lo que yo he tenido también. Yo he tenido muchas revelaciones. Estoy hablando del profesor Sánchez San Nacer. Sí, sí. ¿Por qué usted ha predicho también? Sí, muchas. Solo que nunca lo he escrito, nunca he llamado al público a decir... ¿Cuáles han sido sus predicciones? Varias. Bueno, mucho antes de Castro y en cuanto Castro, todas las cosas que Castro fue haciendo, yo lo fui viendo primero. Todo, todo se lo siento. ¿Cómo en sueño? En sueño. Todo en sueño. Nunca así como estamos hablando, no. Sino siempre... ¿Se asusta cuando sueña algo destructivo y después sucede? Casi siempre me asusto, pero lo digo porque dicen que si uno lo dice no existe y si... No, no, ¿cómo es? No se ve, pero yo lo digo y se ve. ¿Dicen que si uno lo dice no sucede? No, eso no es cierto. Porque imagínese tantas predicciones que se han... ¿Pero usted cree entonces en esto? Todo lo que él dice, sí, todo lo que él dice. Yo creo porque es que yo lo he visto en sueño y he visto muchas cosas ya. No es una sola, ni dos, ni tres, son muchas. ¿Usted sueña algo negativo que una persona se lo dice? Claro que se lo diría. Mire, cuando el avión ese que se reventó en el aire, que se encendió, eso yo lo soñé, yo lo vi. En el momento que estaba pasando. Nunca, casi nunca son muchos años antes, sino casi todos son en el momento. El temblor de México, el avión que reventó en California. ¿Soñó el temblor de México? No, en el momento que estaba sucediendo yo lo estaba mirando allí como si hubiera sucedido. A ver, dígame, dígame. Toda persona que predice, si no es a través por el Espíritu Santo, no es cierto. Porque el único que predice aquí, sabe lo que va a pasar, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y siempre él dijo que él esperaría porque eso era obra del Padre, no del Hijo. ¿Usted no cree en estas predicciones? No, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en lo que dice Jesús. Perdón. Es que la profetología... Si no es una mente espiritual, no es de Dios. La profetología... Porque la mente, porque la mente carnal, lo que hace es predecir por su carne propia. Pero si no es espiritual, no es padre. A ver, profesor. La profetología es una ciencia que abarca mucho campo. Y entonces, por ejemplo, está lo que es la profecía... Pero espérame un segundo, no me hable sin micrófono. Uno y dos, vamos a hablar uno entre otros, porque si no, no se puede. Ok. Continúe. Está lo que es la profecía natural y está lo que es la profecía artificial. Es decir, artificial no porque sea falsa, sino porque viene por métodos inductivos y deductivos. Digamos, las profecías lúdicas producidas por Tarot, que son elementos que sirven para que la persona pueda concentrarse y que la mente pueda rebasar las... Pero tiene algo de espiritual lo que tú predices. ...de tiempo y espacio. ¿Predices? Ahí me... Bueno, yo eso se lo dejo a la posteridad. Yo no soy profeta. Vamos a... ¿Y cómo tú sabes que es espiritual si predices utilizando el Espíritu Santo o no? ¿Cómo lo sabes? Si usted acepta Jesucristo como un salvador personal. Si usted acepta Jesucristo como un salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y el Espíritu Santo es el que habla y da la profecía de lo que puede suceder. Bueno, esa es su opinión. Yo se la respeto, pero no la comparto, en el sentido de que hay muchas personas que han dicho cosas que han sido comprobadas científicamente, como el mismo caso de Edgar Cayce, como el mismo caso de Nostradamus, que sin embargo no pertenecían a religiones. Nostradamus era judío y se convirtió al cristianismo. ¿Y qué me dice de las profecías de Nostradamus que casi todas se han realizado? Analizado científicamente, yo le digo a usted que sí, hay personas que tienen la capacidad, porque hay formas de anticiparse, no que tengan que ser necesariamente espirituales. ¿Qué me dice de las profecías de Nostradamus? ¿Que se cumplieron? Espéreme, espéreme. Yo digo que si se cumplieron es a través de la palabra de Dios que está escrita. Le voy a explicar algo. Pero ningún hombre... Nostradamus no predecía con la palabra de Dios, o sea... Utilizaba la hidromancia, o sea, con el agua y la astrología. Pero le voy a explicar algo desde el punto de vista neurológico. ¿Hijo guerras, predijo la plaga del SIDA, ha predicho, bueno, tantas cosas... No, y no solamente predijo, sino que hizo, porque combatió como médico plagas enteras como la peste. Pero es que neurológicamente le voy a explicar un factor nada más. El futuro no es más que la persistencia del pasado, que no ha tenido solución de continuidad. ¿El futuro es la persistencia del pasado? Es la persistencia de la memoria del pasado. Es decir, lo que está sucediendo en estos momentos, en esta diezmillonésima de la diezmillonésima de un segundo, ha sucedido anteriormente... Ah, pero si el pasado persiste, se convierte en futuro. Bueno, por eso, porque es de ahí que la historia no se repita, que lo que se repite es el error. Por eso es que no se avanza. A ver, dígame, hermano. Bueno, yo, la Biblia dice que, la Biblia dice, o sea, 4, 6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento que Dios habla es el conocimiento de su palabra. Toda aquella persona que no tiene conocimiento de Dios, pues puede predecir. Los demonios hablan y los demonios conocen. Ellos también predicen. Pero la profecía verdadera es la palabra de Dios. ¿Pero qué me dice de las profecías de Nostradamus? Bueno, las profecías, acuérdate, los demonios hablan. El Espíritu Santo habla. ¿Pero usted me va a decir que Nostradamus era un demonio? ¿Sí? ¿Cómo que lo...? ¿Usted me está diciendo que Nostradamus era un demonio? No, yo estoy diciendo... Porque eso sí está, o sea, es científico y está probado con la historia. Todo, todo lo que no venga de Dios es del diablo. Eso es fundamentalismo. Eso es fundamentalismo. Eso es lo que yo le doy. Eso es lo que yo le doy. Buenas tardes y gracias al panel por darme la oportunidad de explicar. Estoy muy de acuerdo con el profesor o profeta, porque si no hubiesen existido en épocas pasadas profetas como él, pues entonces ese libro, la Biblia nuestra, no estaría escrita. Y no porque sea católica y porque yo también controlo lo que son las cartas y las barajas. Entonces, si nosotros predecimos a través de Cristo o de Dios, ¿por qué Dios permite entonces que existan los demonios? ¿Estamos...? Hay algo que choca ahí. Porque el mundo satánico existe. No, es que Dios no permite el mundo satánico porque Dios es grande y está por encima. Acuérdate que la Biblia dice que la guerra no es contra sangre ni carne. La guerra contra potestades, principados, gobernadores de la sinierla, huestes, en todos los huestes que son los huestes, los huestes traen enfermedades. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, si yo soy católica, ¿por qué yo voy a echarle a usted que es pentecostal o de Jehová? Yo no soy pentecostal. No, no, no. Yo soy cristiano. Ajá, y todos los demás son cristianos iguales. Bueno, todo aquel que reciba el tipo de unicordador tiene el derecho de... Uno se viste de negro y otro se viste de verde. Yo lo pienso así. Usted dice que Dios no permite la presencia de Satanás, pero es que tiene que haber bien y mal, porque si no... Es que Dios no necesita razonar el universo para demostrar que existe. Dios es absoluto. Absoluto quiere decir que se nutre a sí mismo, omnipresente, omnipotente y omnisciente. La huella de Dios no es Dios, igual que la huella del tíguere, no es el tíguere. Usted puede retomar el camino de Dios a través de la huella, pero no... Espéreme un segundo, espéreme un segundo, me doy una pausa y ya vuelvo. A ver, ¿qué piensas tú de todo esto, de las profecías del fin del mundo, del fin de una era y al principio de otra? ¿Qué piensas? Bueno, más que todo, saludos a los panelistas. Gracias por haber asistido a este programa. Yo estoy de acuerdo con el pastor, con el hermano, porque lo que... De predicciones yo no creo que sea por otras personas. Si viene de la palabra de Dios, si viene de Dios, sí creo, porque hay veces dice la gente, no, que este domingo va a ser no sé qué. Eso es mentira. Lo que tienen que hacer es escudriñar bien la Biblia, leerla, y se van a dar cuenta de que sí, que están en un error, que están cerrados, están vendados. Pero algún día ustedes se van a dar cuenta de que así es. Porque para Dios nada es imposible, todo es posible. Él mismo dice, no me acuerdo en qué, tal vez el hermano... ¿Qué vas a hacer tú para prepararte para lo que es el fin de esta era? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, yo estoy en los caminos del Señor, estoy buscando, estoy... Porque, le digo, yo era un tipo bien cerrado, y gracias a Dios, Él mismo me ha abierto los caminos. ¿Por qué cerrado? ¿Por qué? Porque sí, porque estaba yo en el mundo, en todo lo... Material. En todo lo material, yo no creía, yo estaba cerrado completamente, pero ya, gracias a Dios, yo soy un tipo que me siento... ¿Sabes por qué? Porque Él está sentado en lugares celestiales, en Cristo. A ver, a ver, dime, yo quería decir algo breve sobre lo que, sobre los profetas. En realidad, el profeta no es más que un canal que está recibiendo el conocimiento, el verdadero profeta, por supuesto, de sus guías, de maestros que están en esferas superiores. Ahora, dentro de eso... Pero ellos dicen que si no viene de Dios o del Espíritu Santo, creo que lo dijo el Señor, lo dijo Él también. Claro, claro. Bueno, perdón, déjame terminar. Pero, este, lo mismo da que si el profeta es un canal verdadero, lo mismo da que sea católico, judío, protestante, eso no cambia nada. La profecía va a ser la misma. A ver, dime. Esto depende de dónde, de qué plano, de Dios usted parte. El hombre ha hecho adiós a su imagen y semejanza, a la inversa. Es decir, el hombre mayor, canoso, lleno de barbas, que está sentado con una gran burocracia, con Jesús al lado, como si fuera un tenedor de libros, esperando a que empiecen a llegar las diferentes religiones, para situarlas a partes, para que no se fajen entre sí en el cielo, para esperar el juicio final, eso no existe. Eso, en realidad, no tiene sentido de ser. Dios es absoluto. Quiere decir, cuando digo absoluto, entiendan el término, se nutre a sí mismo, no participa del desbalance del caos. Este fenómeno que hemos creado en este planeta, lo hemos creado nosotros mismos. Y eso sí, a través de esa huella divina que tenemos, nosotros podemos recuperar la conciencia, la conciencia. Pero, ¿cómo Dios ha permitido que si Él es el dueño de esta creación, es el autor de esta creación, que nosotros lo hayamos destruido? Yo no parto del Dios creador. No. No, yo creo que quien domina todos estos universos causales, no es el universo. Pero, ¿cómo Dios ha permitido que nosotros destruyamos el mundo entonces? ¿Por qué lo ha permitido? Es que Dios no se mete en eso. Vamos a suponer, vamos a partir del Dios creador, suponiendo, por lo menos en parte mía, de que yo creé, que le lleven el Dios creador, yo me diría a mí mismo, razonando, de que la voluntad de Dios se hizo, y que lo que hace falta es que se haga la voluntad del hombre. Vamos al planeta Tierra. Entonces, ¿la voluntad de Dios es que se destruya el mundo de esta forma? Bueno, de acuerdo, de acuerdo a lo que se está manifestando, sí, porque ese mismo Dios del que se está hablando, el mismo Dios del Antiguo Testamento, que como le dije, ha matado 2.168.259 personas, pero, un momentico, déjeme partirle nada más que decirle, el planeta Tierra, vamos a partir de la creación del universo, a través de ese Dios, está en un punto... Pero si usted dijo que Dios no lo había creado... No, yo no estoy... pero estoy haciendo un ejercicio de imaginación. Ajá. Ese planeta está situado en un lugar donde los rayos del Sol lo barren perfectamente bien, de modo tal que ni Mercurio, ni Marte, ni Venus tienen vida, pero este planeta tiene vida, debido a que esos rayos del Sol caen perfectamente sobre la Tierra, ¿verdad? Bueno, si esto se convirtió en un paraíso, como era en un principio, ¿quién fue el que destruyó ese paraíso? ¿Quién? ¿El hombre? Dice... dice el Génesis que fueron los ángeles caídos, pero entonces Dios le echa la culpa a los hombres, no a los ángeles. ¿Dónde está la justicia? Bueno, eso es lo que yo quisiera saber. A ver, vine, profesor. No quiero interrupción. María, mira lo que te voy a decir. Todo concepto, todo concepto de fanatismo, todo concepto de fanatismo no deja de desarrollar al hombre espiritualmente. El hombre tiene que abrir sus canales porque estamos haciendo una diferencia entre Dios y el hombre. Tú eres Dios, yo soy Dios. Todos somos dioses y todos somos satánicos. Tenemos dos polaridades porque es símbolo. No, Dios no es tú a través de nosotros, pero ¿cómo yo voy a ser Dios? Ninguno de nosotros es Dios. Sí, un momentito, no me interrumpan. Ni el Papa Juan Pablo, no me interrumpan. Todos tenemos dos polaridades. ¿Quieres probar si eres Dios o no? ¿Quieres sentirte bien? A ver, me voy una pausa y revieso con eso. Espérame. Me voy una pausa y ya vuelvo. Ahora vamos a... Dios, explícame esto, profesor. ¿No estás de acuerdo? Nosotros podemos... ¿No estás de acuerdo? Yo te voy a convencer eso. Si tú quieres comenzar el día como un verdadero Dios, porque tú no tienes dentro, en tu interior está Dios... Que nosotros tengamos a Dios es una cosa, pero que tengamos Dios es otra. El Cristo está dentro. Comienza el día con amor, sigue el día con amor y termina el día con amor. Pero no somos Dios. La mejor arma. Puedes curar a través de tu Cristo interno. Tú puedes curar a través de tus energías. Pero el que cura es Dios. Y se tiene los poderes o no, pero es Él. Pero es a través de ti. A través de tu yo interno. Claro, tú dices que los llevamos todos. Los llenamos. Ahora, ¿quieres ser satánica? Te conviertes en satánica. Comienza el satanismo y seguirá siendo satánica. Pero no me pueden poner dos mundos diferentes. Dios tiene un solo mundo, el mundo del amor. Dios no acepta amor conjuntamente unido a las tinieblas. Dios acepta un solo amor. Pero la verdad es, profesor, que todos somos una mezcla de bien y mal. Porque no hay nadie 100% bueno, ni hay nadie 100% malo. Son caídas polaridades. Día tras día. Es la mezcla genética. Para tratar de que el bien luche sobre el mal en nuestro cuerpo y que triunfe. Eso viene desde la caída. Eso viene desde la caída. Pero Dios no acepta nada más que el mundo de la luz. No acepta el mundo de las tinieblas. Dios acepta la pureza. No acepta la impureza. Pero Dios lo tenemos nosotros en nuestro interior y a Cristo también. A ver, bien. María, yo quisiera felicitarte por tu programa tan lindo. Entonces quisiera preguntar a los panelistas que en una ocasión hablaron del SIDA. Quisiera saber en qué año se va a encontrar una medicina para el SIDA. ¿Qué hablo del cura? A mí fue lo que se me mencionó. Las profecías que yo hice sobre el SIDA. Y es importante aclarar esto. Cuando uno sueña, por ejemplo, no hay tiempo y espacio. Las unidades de tiempo y espacio se van interpenetrando unas a otras. Generalmente la cuestión es de las fechas. Las tiene uno que aproximar a través de la numerología, utilizando la gematría de la cábala, o a través de otros sistemas que existen para hacerlo. Muy raras veces, y cuando sucede, lo voy a conocer, me establecen una fecha. Yo veo, por ejemplo, te voy a poner el sueño que yo vi. Yo vi un pez pequeñito, negro como la noche, así como lo digo en la profecía, con unos dientes color marfil, tiritos como agujas, que mordía a un científico que yo conozco. ¿Te das cuenta? Entonces, ese pez, ¿te das cuenta?, es el que yo doy a conocer y se encuentra en Cuba, que es el que tiene el antídoto del cielo. ¿Cuándo? ¿Y cuándo se va a saber entonces? Yo no engaño. ¿Y cómo se llama ese pez? No, no lo conozco tampoco. No lo conozco. Lo he visto en sueños. ¿Cómo? He visto otras cosas. Y se lo digo tal vez... ¿Y el sueño no te ha dicho para cuándo? Déjame decirle, desde 1987, en que yo estoy notarizando mis profecías. O sea, lo que yo sueño y lo que por inducción recibo, hasta ahora hay casi más de 500 páginas de sueños y de profecías hechas. ¿Entiendes? Hay algunas donde he establecido una fecha, como por ejemplo en el caso de Castro, pero en el caso de Sida no puedo establecerlo. Lo mismo, porque el tiempo y el espacio se contraen de acuerdo a la conciencia de los hombres. Si usted ahora mismo quiere avanzar en la evolución, usted toma la decisión y contrae el tiempo. Si usted no quiere avanzar, usted dilata el tiempo, y dilata su desgracia y su tragedia. Eso es todo. Es muy cierto. Dime, que dones... Yo quería decir algo bien importante sobre el sentido de las profecías en ese fin de esta era. Más que nada es para darnos la oportunidad a que nos preparemos. Claro, la preparación. La preparación es lo más importante. ¿Qué cosa es la preparación? Primero que nada es renunciar al mundo material, que se nos hace tan difícil porque toda la sociedad está encaminada, dirigida hacia ese objetivo. Es renunciar al mundo material. Es aprender a rezar diariamente para que nuestros canales se abran y podamos recibir la orientación de Dios, que Él es el único que nos va a guiar en estos momentos difíciles. Es el único. Segundo, la meditación trascendental es tan importante... ¿Pero tú no dijiste que eran los extraterrestres los que nos estaban guiando? Yo he dicho que ellos están guiándonos, que es lo que tenemos que hacer. Es una de las cosas que ellos dicen, y eso lo dice también la Virgen María, lo dicen todos los maestros que están en estos momentos tratando de orientarnos, perdón, hacia ese final. Tenemos que practicar el rezo, la meditación. Tenemos que renunciar a comer animales, que eso nos baja la vibración. Y sin la vibración alta no vamos a poder... Estoy totalmente de acuerdo, hay que ser vegetariano, porque eso sí estoy de acuerdo. Me voy una pausa porque después tenemos el último segmento, yo quiero conclusiones, quiero que me diga sobre el tercer secreto de Fátima, que todavía no se va a conocer, y finalmente quiero que todos me digan cómo en realidad podemos mejorarnos y cómo podemos prepararnos para cuando ya finalmente llegue, y entonces empiece el comienzo de una nueva era positiva. Gracias. Simplemente, Jesucristo vio a Dios como su Padre, pero en otras situaciones lo ven como una energía y demás. Ahora bien, si Dios ha creado por inspiración divina los planetas, todo el universo que se sigue expandiendo, porque la obra de Dios ha terminado en cierta forma, pero se sigue expandiendo, no hay lógica que Él destruya sus propias leyes, porque esto no es como comprar un periódico y que lo rompes a los cinco minutos. Es que somos nosotros los que lo estamos destruyendo, ¿no, Dios? A ver, Díaz. El profesor es, ¿usted cree en el fin del mundo? La palabra fin del mundo. Bueno, vamos a empezar de que yo no aplico en mis... Yo no, yo sí. Momento, en mis vivencias, yo no aplico la palabra creer porque eso implica un dogma. Yo hablo de vivencias. De acuerdo a las vivencias que yo estoy teniendo en estos momentos, la actitud del subconsciente colectivo de la humanidad va a la destrucción. Pero yo... Y lo muestra en los últimos signos. Por ejemplo, la institución, que es lo que iba a hablar del tercer subconsciente de Fátima. A ver, hábleme del tercer secreto de Fátima que no se ha dado a conocer y que mucha gente piensa que es el final de la iglesia. La representación gráfica de la triada, Dios, Hijo, Espíritu Santo, es un triángulo equilátero. La representación gráfica para ser destruido el Dios, el Dios verdadero, tiene que ser instaurado lo que se llama un mesopolo. Es decir, un polo tercero entre los otros dos polos. Es el hombre y la mujer, con el perdón y no quiero decir sensibilidades. Ese mesopolo es la institucionalización del homosexualismo, que ya se ha dado y se ha puesto como capital en Holanda. El tercer sello trae como consecuencia aniquilación de la iglesia católica como institución. Una iglesia universal, la creación de un tercer templo que traerá como consecuencia en Israel, que traerá como consecuencia una guerra porque tiene que ser construido sobre la mezquita de Omar. Y para ser construido sobre la mezquita de Omar tienen que destruir la mezquita de Omar, que es el símbolo de los musulmanes. Ese es el tercer sello. Pero entonces el homosexualismo, ¿por qué es el homosexualismo? Porque es las fuerzas, las potencias, las jerarquías que dominan este plano a través de esos gobernantes, de esas sociedades secretas, necesitan relajar moralmente a la sociedad para que no llegue a un consenso sobre su liberación espiritual. A ver, pero a mí las revelaciones que me han dado a mí desde chiquita, y ya son muchos años, siempre me dicen, nunca digan al mundo se va a acabar. Siempre digan, va a haber un cambio, va a haber un cambio, pero no es el fin de una era. A ver, dime rapidito que me queda poco tiempo. Yo me uno al testimonio del pastor porque yo tenía cáncer. Y a mí me sentaron en una silla y el doctor me dijo, tienes cáncer y cinco puntos. O sea que era el máximo. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque yo creí en Él y fuiste a nada. Y ahora, el día 4 de noviembre, yo dejé confundido el médico. Porque no tiene cáncer. Yo he estado en alta y no tengo el cáncer. ¿Ya estás curada? ¡Ay, felicidades! Te felicito. A ver, dime que me queda poco tiempo. Teníamos que hablar aquí en el programa tuyo principalmente porque a nombre de nuestro templo se te envía esto y entonces te va a moler la cartica porque hace un año que estábamos detrás de ti pero tú estás en Puerto Rico. La felicidad que me queda poco tiempo. María Laria, programa Cara a Cara. Estimada hermana, por su generoso gesto a través de los años y su programa Cara a Cara que con tanta humildad ha llevado a cabo por el bienestar de toda nuestra comunidad hispana, en los momentos de sufrimiento y los momentos de felicidad, ayudando estos a discernir entre lo malo y lo bueno, lo más importante ha sido tu gran mensaje de amor en la nueva era. Por tanto, los oficiales del templo con amor te otorgamos el certificado y la identificación como miembro honorario. Asimismo, recibirás durante un año nuestro boletín bimensual para que te mantengas y su programa de toda la actividad. Se me acaba el tiempo. Un honor para el bienestar de toda la humanidad. Esperamos tu pronta visita y que Dios te bendiga. Y muchas gracias porque siempre, siempre me das regalos muy, muy bonitos. Gracias. Me queda poco tiempo. Todo lo que les puedo decir es gracias a todos por haber venido aquí a tratar de encontrar la verdad y lo importante es lo que dijo ella, lo que dijimos todos en sí, lo que dijo él es orar, lo que dice la Virgen también en todas sus predicciones que tratemos de orar para que el bien triunfe sobre el mal y principalmente hay que meditar y hay que estar preparados porque sí viene un cambio pero hay que estar preparados para entonces. Y lo último, siempre se lo dejo, a su decisión. Gracias. Buena suerte y hasta mañana.